vamos a cruzar por ahí loco nos preparamos psicológicamente y vamos uff vamos esa no la con la oportunidad vamos a hacer algo diferente en dyne ya que dyne está diferente dios mío hicimos algo diferente me cagaron a tiro esta vez arrancamos loco arrancamos a cero esta fue una una pruebita es un temazo loco está en la mejor parte escucha vamos de una experimentation no hagamos cosas raras mirá te voy sin sin linterna necesito linterna para esta para esta luna me la conozco de memoria a reguera procedural porque no traje linterna maldita sea uuuh dale bien 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 sabe lo que le conviene yo me adentro viste hay que adentrarse no hay que tener miedo hay que mandarse de una mirá otro volante supuestamente para mí una tipo válvula pero bueno no sé si seguir para encontrar la salida de emergencia que tiene que aparecer en algún momento o si tratar de volver que ya no tengo ni idea de cómo hacerlo pero bueno lo voy a tener que intentar porque hasta acá llega la cosa volvemos tranqui no se iba a pasar a nada viste cerramos la puerta de atrás porque no vaya a ser cosa que un braken se nos quiere meter por atrás suena feo pero bueno es verdad no se va a pasar a nada viste siempre la misma siempre la misma situación lo encontramos nos vemos para hacer experimentation la verdad que buen luz y damos rasquito volante 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 muchas gracias está para un nada más estamos para nada man no hay hasta ahora no he visto old birds hasta ahora no vi los robots cajoncito del sodero motorcito arrancamos bien uepa arrancamos bien arrancamos bien eso pesa heavy mirá acá tenemos el whoopie un cefillo y vamos con este y vamos con este vamos de buen se la banca decir que se la banca uy ya no se banca nada la quedo no me rompí la gamba loco toco 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 cuanto la cuota yo no fui estamos hechos es así es así loco hay que ser inteligente no no hay que dejarse comer por la codicia si más cuando estamos solos ahora si tuviera con aunque sea uno bueno ahí ya es un poco más podemos correr más riego podemos jugar por las bandas nada que ver total me salió gratis vamos de una que se lo hace es lo que hay dice el dicho uu esto si esto sale nada 38 igual peor de nada yo el de 46 me lo llevo me lo llevo viste cuando yo digo me lo llevo es porque me lo llevo me llevo ese mirá a la miércoles no fue tan malo ahí un tuku 220 bueno vamos a buscar creo que un cajón de adentro uu bueno acá se verá que todo bien podría mandarme pero nuevamente es sucumbir ante la codicia entiendes entonces vamos a ser primero inteligentes primero lo primero bueno vamos a la compañía de una compañía en español te pongo mirá compañía no company todo bien loco y así viste así anda la cosa está difícil ahí vengo solito está con hambre lleve 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 ahí está apagá loco no nos alcanza para nada vamos vamos a arrancar con un nada más acá hacemos plata ché porque está la luz cortada se puede arreglar si mirá ahí está pa a nombre de quien facturo lo del electricista mirá la chapa tiene su valor también luego con otros ojos llevo este me llevo este y vamos a darle una oportunidad porque vale 20 viste tampoco lo peor necesito más esta es tu segunda casa hay que ser inteligente porque uno puede decir miren yo me mando ahí yo me mando yo me mandaba el bracken sabe que lo mataba lo cegaba con la luz no sé lo que sea pueden decir pero por más que seas el mejor es arriesgarse al pedo entendés es arriesgarse al pedo el bicho ya está re encabronado anda por ahí no vemos les amo les amo les amo les amo vamos por otra tanda y vamos a dejar estas cosas acá y vamos a ir por lo demás pues me tiro por ahí agarro doy la vuelta y listo estamos hechos toque 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 bueno vamos por lo último así mirá me tiro donde lo dejé la concha de la lora se lo llevó se lo llevó uno de estos bichos no se lo llevaste loco si lo quieres se lo dejo o sea para que tampoco hay que dejarse comer por la codicia viste nunca mejor dicho revancha contra adamans loco hay que conseguir plata hay que ponerse en mente mira listo espero no haya un old beard afuera porque uff que fue eso donde está ah ahí está porque se va a poner heavy se le va a zafar un tornillo bueno que dios nos ampare no vi si había si allá bueno tienen una vista bastante power ellos también dios uy mirá donde está mirá donde está se va se va se va no voy a no voy a poder escapar con esto si me ve listo gente más que esto sé que hay más pero a ver bastante bien bastante bien puedo esquivarlo puedo esquivarlo sí sí lo sé pero en la que me vea va a ser muy difícil sacármelo encima no sé cómo hice ahí no llega acá me parece igual estoy bastante cerquita por sol eh esa 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 quiere 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 no te quedaste bugeado amigo te quedaste bugeado amigo no lo puedo creer mirá mirá teniéndome en la en la mira y todo se va se va se va a atacar a su amigo mirá a su enemigo mejor dicho no hay problema ya estamos che hemos cumplido vamos ahora a una que no fuimos todavía turno de offense vamos ahí hacemos una una tranquila ahí vamos algo básico vamos una loco vamos vamos bueno tenemos mira de piso nada no hay que arriesgarse mucho no hay que arriesgarse tuqui mirá listo puede decirse que con esto ya hicimos el día porque ya tenemos la cueta y todo pero no te arriesgas nada o te vuelve muy rápido pa soldado que huye tiró para otra guerra no hay que arriesgar no hay que arriesgar no hay que arriesgar esa la clave si querés triunfar jugando solo en Lethal Company ¿entendés? o sea no hay que arriesgar de más bien ya tengo cumplida la cuota es el último día o sea que si pierdo ahora no tengo forma de recuperarme o sea no es lo mismo arriesgarse el primer día ponele viste ahora sí che ahora sí ahora sí se viene Titan obviamente vamos a vender todo esto un aparatus unos cepillos unas chapas o sea no me puedo quejar el robot este insoportable ahí tenés comételo el bicho ese estamos servicio por favor servicio alba perdate muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien estamos listos pero eso gente va a ser en el próximo capítulo así que lo dejamos hasta acá si les gustó les pido por favor que me ayuden muchísimo con una suscripción un like y un comentario de mi otro canal la madriguera gamer donde subo vídeos más digamos elaborados por decirlo de una manera acá va a ser todo gameplay y bueno ahora arrancamos con Lethal Company pero tengo muchas ganas de jugar otras cosas que espero les guste a ustedes también hasta el próximo vídeo gente nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.